¿Qué tal Piojo Paula de la Torre de Fox Sports por acá? Se acaba de dar a conocer tu renovación, entonces preguntarte cómo te sientes al fin firmar con Guadalajara por más años y en general cómo ves la actualidad del equipo Primero pues me siento muy feliz y agradecido sobre todo con Amaury, con el club con la directiva por la oportunidad que me están dando de ser renovado y me siento muy motivado, con muchas ganas de seguir haciendo las cosas mucho mejor y también con el compromiso aún más grande para hacer las cosas bien y después creo que el equipo también está muy bien hay muy buen grupo y el sábado tenemos un partido bastante importante Por acá Roberto Alfredo Olivares de Diario Record En días pasados tuve la oportunidad de entrevistar a Marco Fabián y me aseguró que consideraba que tú eres uno de los gallos para él que podría cambiar el rumbo de este clásico clásico nacional ¿Qué opinión tienes tú al respecto de eso? No, pues primero que nada gracias a a Marquito Fabián por por hablar bien de mí y después creo que el sábado es un partido bastante importante al final creo que los clásicos siempre se juegan para ganar y nosotros venimos haciendo las cosas bien tratando de ir partido a partido y evidentemente queremos sacar tres puntos ahí en Ciudad de México que necesitamos sacarlos para ponernos en los primeros lugares entonces buscaremos ir a dar lo mejor y seguir por por el por el buen camino ¿Qué tal Roberto? Muy buenas tardes Buenas tardes Jesús Hernández de ZMG Sports te pregunto vino el Flamengo por ti vino se decía que está el mismo Cruz Azul que los dos equipos regios que te estaban buscando Tigres y Monterrey ¿Te movió el tapete? ¿Llegaste a pensarlo tan siquiera? ¿O dijiste no? A ningún lado aunque me ofrezcan mucho más dinero ¿Qué pasó por tu mente? Porque hombre te vinieron a buscar más de cinco equipos Sí Sí de hecho ya estaba empezando a aprender portugués no se creas no no totalmente agradecer a los equipos que me han buscado que han buscado a Chivas la verdad es que soy muy feliz aquí en Chivas obviamente te pones a pensar cosas ¿no? porque pues digo es un gran equipo Juan Libertadores juegan muchos muchos torneos en Brasil que es una liga muy importante pero pero estoy muy enfocado en Chivas si bien quiero hacer las cosas bien seguir seguir sumando al equipo y creo que Chivas es una vitrina también muy grande para para un futuro o a corto un poquito a largo plazo poder ir a Europa sueño con eso tengo bien claro lo que quiero y creo que Chivas me puede ayudar para cumplir ese sueño hola Alex Ramírez de TV Azteca Radorama y el periódico Universal dentro de ese compromiso que hablas que pudiera ser no sé si alguna cláusula soy campeón y Chivas me ayuda me comprometo yo a sacar campeón a Guadalajara ¿qué compromiso establecen las dos partes dentro de tu nuevo contrato? y que la afición obviamente está muy contenta por este aspecto ¿qué nos puedes platicar por eso por favor? No, creo que en las condiciones no hay nada nuevo siempre creo que el compromiso independientemente si esté en el contrato no siempre va a ser o buscar salir campeón buscar dentro de lo que cabe mi posición buscar hacer goles hacer asistencias poder ayudar al equipo y siempre trataré de dar lo mejor dar el 100 por esa camiseta por la afición por mi familia que me han arropado muy bien y que me han apoyado durante mi estancia aquí en Chivas entonces el compromiso con el equipo con la directiva y con los compañeros está al 100 y siempre me voy a tratar de exigir al máximo para poder lograr y poder soñar y traer esa ansiedad esa ansiedad 13 a la afición de Chivas Buenas tardes ¿qué tal Roberto? ¿cómo estás? ¿qué has encontrado en Guadalajara? ¿qué has encontrado en Chivas? diferente a lo que fue Necaxa diferente a lo que fue Zelaya diferente a lo que fue Cruz Azul para que hayas mostrado esta versión que es la mejor que has tenido en primera división primero creo que para mí es bien importante disfrutar creo que desde que a Chivas he disfrutado mucho el estar aquí el equipo el vestidor que es un vestidor muy muy sano un grupo muy unido que que te hacen sentir bien bueno no digo que en los otros equipos no me has sentido bien pero pero especialmente aquí me he sentido feliz contento con el grupo que hay después la ciudad me gusta mucho también creo que bueno una mi hija nació aquí entonces también creo que esa es parte importante para que hoy yo quiera seguir aquí y siempre la afición también tiene mucho que ver Chivas tiene una afición muy grande una afición que te exige todos los días y que eso me hace querer no relajarme y siempre seguir queriendo hacer más y poder lograr cosas importantes aquí que estoy seguro que pronto se van a ver Roberto Martín Navarro de Notisistema siguiendo con esas preguntas ¿cuál es tu comportamiento en la ciudad? ¿qué te contesta la gente? ¿qué te dice? las fotos porque te consideran ya el número uno en el equipo y lo otro ¿qué significaría ganarle a la América para esa afición que ya catalogaste como grande? Sí yo digo contento por el tema de la afición que que me ha apoyado mucho que que siempre digo aquí en Guadalajara la gente es muy muy futbolera mucha afición de Chivas y agradecer todo el apoyo de la gente después por ahí dicen que uno tiene que ser futbolista 24-7 entonces tratar de de dar un buen ejemplo adentro y fuera de la cancha y después pues representa tres puntos representa tres puntos importantes para nosotros queremos ir a buscar el triunfo y como te digo regresarnos a casa contentos y poder escalar en la tabla ahí en los primeros lugares Roberto por acá Ricardo de Quiero TV siguiendo por esa inercia del clásico decía Alan Mozo estos partidos se ganan y puede ser el primero y el último y cambian las cosas hoy Guadalajara con la inercia que viene y con lo que se dice tú crees que es favorito para este clásico o cómo espera Roberto Alvarado este duelo ante la América si yo no no creo que bueno a mi punto de vista no no creo que haya ningún ningún favorito digo América no le ha ido bien estos últimos partidos pero pero bueno al final como dicen es un clásico en el clásico se ponen intensos se juegan nos jugamos la vida todos entonces creo que creo que para cualquiera de los dos que queremos ganar pues va a ser un partido muy interesante evidentemente queremos hacer las cosas bien y que las cosas puedan salir a nuestro favor para seguir sumando qué tal Roberto Omar Pérez Campos de Zona Deportiva oye justo como te decían al menos en lo que uno tiene alcance en Whatsapp redes sociales pues si habla la gente como que tú eres ahora el jugador de Chivas el que esperan que cambie los partidos así como da gusto y orgullo pesa porque es una jerarquía que han tenido los Galindo los Ramón Ramírez y por otra parte eso del jugador al 100% también no es un secreto para ti que en México se suele decir que no siempre y más en esta ciudad y en la fama que da Chivas es fácil mantener el orden que te lleva a ti el entorno la educación porque tú si has podido ser ídolo o intento de ídolo en proceso y disciplinado a la vez más allá de pesar siento que digo no no me fijo tanto en eso simplemente trato de disfrutar de al final estoy haciendo lo que me gusta soy feliz aquí me motiva estar aquí entonces trato de estar tranquilo de estar enfocado de dar lo mejor para el club entregarme al 100% que hoy pues me dan trabajo gracias a eso pues puedo ayudar a mi familia y después creo que mantener siempre los pies en la tierra siempre me lo han inculcado desde niño y siempre tener esa línea de ser disciplinado de estar enfocado de saber donde estás parado y después de ahí partir para para hacer las cosas bien más encima tengo en casa a mi esposa a mi hija que me motivan a hacer las cosas bien y que seguramente si me equivoco me van a dar un jalón de horeras Buenas noches ¿Cómo estás? Oye estábamos viendo tus números en lo que va del 24 llevas nueve asistencias y nueve goles tomando en cuenta lo que fue con Kakáf y todo lo que ¿Crees que llegas en el mejor momento de cara a este clásico futbolísticamente hablando más allá de que cada partido has mostrado cosas interesantes y has ayudado al equipo también con los resultados? Sí me siento bien emocionalmente físicamente obviamente quiero ayudar en lo que más fue al equipo y este clásico espero poder ayudar al equipo ya sea con goles con asistencias pero pero hoy por hoy me siento bien creo que empecé de menos a más en lo que va el torneo y espero seguir sumando seguir mejorando y cada partido seguir haciendo las cosas de la mejor manera ¿Qué tal Roberto? Jesús Bernal de ESPN ¿Hay cuentas pendientes con el América después de lo que fue el torneo pasado la eliminación en la semifinal la eliminación en CONCACAF ¿Hay cuentas pendientes para ese partido? Yo lo veo como un partido más trato de dejar lo que pasó más bien darle vuelta a la página y no pensar en lo que pasó en lo que pasó atrás hoy es un nuevo partido un nuevo capítulo un clásico más entonces dejarnos la vida por el equipo por la gente y poder sacar tres puntos que es un rival muy difícil y creo que queremos y queremos darle una alegría a la gente Roberto por este lado buenas tardes Juan Alfredo medio tiempo una semana importantísima para ti no vienes de selección renuevas con el Guadalajara hasta el 2028 ¿es momento del sábado festejarlo con un gol con un triunfo que puedas hacer ese jugador que todo el mundo ha visto en Roberto Alvarado que es el jugador que le puede cambiar la cara chiva si más en un clásico nacional y con un gol tuyo que a lo mejor te puede dar esa sarecita de esta semana tan importante pues ojalá ojalá que pudiera terminar o combinar la semana así con un gol con una asistencia y sobre todo con un triunfo creo que sería estaría la semana redonda con eso y ojalá se pueda dar y aparte que el domingo pues también es cumpleaños de mi esposa entonces estaría estaría perfecto Hola Roberto Andrea Gutiérrez sabemos que Chivas ganó sus últimos dos encuentros pero perdimos desgraciadamente en la selección esto como te pues como te trata en lo anímico frente al nacional vienes tranquilo o si te conflictúa un poco No estoy tranquilo trato siempre de vivir el día a día de dejar o no pensar en lo que pasó los días pasados tratándome de enfocar ya lo que es el clásico llegar bien llegar emocionalmente lo mejor posible para poder dar el 100 en el día del partido y poder también entregar mi 100 y poder ayudar a los compañeros Vamos con una última ya con Eric y cerramos Gracias Gracias Roberto cuando se habla del análisis del clásico lo habrás escuchado que se habla mucho del poderío de América desde hace mucho tiempo ¿cuáles son las credenciales que tiene Chivas? Tú que lo vives tú que estás ahí ¿qué es lo que tiene Chivas? porque hoy dicen el mal momento de América y qué tiene Chivas para el clásico nacional Hoy por hoy siento que el equipo ha mejorado mucho creo que somos ahorita estamos el equipo está más completo defensivamente hemos mejorado los últimos partidos se ha mantenido el arco en cero que digo también gracias al Tala que que nos ha ayudado mucho y después ofensivamente creo que el último partido lo hicimos muy bien entonces seguir por esa línea tratar de de aprovechar las las debilidades de América y y poder poder este como se dice seguir por ese buen camino seguir haciendo las cosas bien y seguramente el el clásico va a ser un un gran examen para nosotros para ver para ver cómo está el equipo Gracias a Roberto Alvarado gracias a todos buenas noches Gracias Gracias